de la noticia. Regresamos a la noticia y tenemos en la línea telefónica y le agradecemos mucho y en especialmente en particular como que ya se nos hizo costumbre de diputada, te saludo con mucho gusto desmañanarte después de amplísimas jornadas de trabajo en la cámara de diputados. Te saludo con mucho gusto, Erika, que tengas un excelente día. Hola, muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Sí, como bien comentas, fue una sesión maratónica en la que nos aventamos ayer, como ha sucedido con frecuencia en esta legislatura, y bueno, esta sesión para variar terminó a las cinco de la mañana de acá de la Ciudad de México, pero aquí estamos, estoy lista. Fíjate, Erika, que escuché tu intervención en tribuna, y bueno, me hiciste también el favor de mandarla de Enrique Ochoa Reza, que bueno, pues independientemente de que es un diputado hoy del PRI, él fue director de la Comisión Federal de Electricidad y conoce mucho el tema, el perfil de Ochoa Reza, es un perfil de un técnico muy conocedor de la Comisión, tuvo sus asegúnes y muchos cuestionamientos, y bueno, tú por lo que expresaste en la tribuna, también das muchos elementos por lo que esta reforma que hoy presume Morena, y ya estamos platicando con Morena, dice que es una chulada, pero sin embargo hay muchos asegúnes constitucionales. Conocer tu visión de de lo que pasó hasta la madrugada de este día, mi estimada Erika. Bueno, pues mira, a nosotros nos hubiera gustado, y con el nosotros no me refiero únicamente al grupo parlamentario del PRI, a todos los que conformamos la oposición, yo creo que nos dejaron mucho a deber a todos los mexicanos, las diputadas, y los diputados de Morena, y y lo comento así porque nos hubiera gustado escuchar argumentos sólidos, nos hubiera gustado escuchar un análisis técnico y mucha puntualidad del por qué se estaba tomando una decisión después de en un parlamento abierto haber escuchado a todos los expertos en materia energética de este país. Evidentemente esa es una iniciativa preferente que se manda desde Palacio Nacional, que no tuvo el análisis debido y que se están tomando decisiones apresuradas, muy probablemente tendrá que venir una enmienda de la plana, o por parte del Senado de la República, o como en su momento ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una iniciativa que cuando se presentó ya generó una sentencia por parte de la Suprema Corte, lo acabas de decir bien tú, hay violaciones específicas y claras a la Constitución en tres artículos porque trasciende el tema de la libre competencia y la libre concurrencia que en este país ya desde hace muchos años es una realidad, en un afán de que las empresas del Estado puedan competir con empresas de la iniciativa privada y de la vida social de este país. Entonces, este es un punto en particular que hay que tomar en cuenta, pero creo yo que lo más importante, al margen de que es violatorio y que sin duda nos va a impactar porque no puede ser que en cada decisión importante de este país siempre se esté violentando la Constitución. Yo creo que lo más importante es que veamos que esta es una iniciativa que va a afectar a los ciento veintisiete millones de mexicanos porque por más que digan lo que digan en la tribuna, en la el recibo de la luz va a subir. Hay algunos expertos que difieren solo en el porcentaje, pero todos indican que esta es una reforma que va a generar una subida del recibo de la luz y de por sí, ya los hemos tenido en los últimos meses durante la pandemia con muchas irregularidades, bueno, ahora viene una subida de la luz y en el peor momento, creo yo, de crisis económica que nos encontramos en el país. Yo creo que no hubo sensibilidad, no se escuchó. La otra parte también, pues, muy importante es que esta es una iniciativa que va en la ruta contraria a donde van la generación de energías limpias en el mundo, y nosotros estamos, como te digo, de regreso en varias décadas tratando de producir energía a través del combustible. Desafortunadamente no hubo oportunidad, este debate el día de ayer empezó más o menos a las dos, tres de la tarde, culminamos a las cinco de la mañana, y ni en lo general ni en lo particular hubo oportunidad de discutir una sola de las reservas que presentamos, que presentaron 412 modificaciones en intención de abonar, de construir en este tema, no hubo oportunidad, y bueno, pues los números ahí están, como lo dije a la izquierda de mi intervención, Morena quizá en esta legislatura podrá tener los votos para cambiar esta y muchas otras, y modificar muchas otras leyes, pero no les asiste la razón, y en esta ocasión, esa fue, no fue la excepción, así va a ser. Fíjate, diputada, que los economistas, que en la guardia el presidente va a decir que son sus enemigos, pues están advirtiendo que con motivo de lo que se venía cocinando de esta reforma que se consumó a las cinco de la mañana, tiempo del centro, habría una, dos fenómenos que se están presentando, uno, fuga de capitales del país, que eso es grave, peligroso, y la otra, el desaliento a la inversión, y estos dos elementos han generado que el tipo de cambio se haya modificado, entonces hasta el momento de lo que fue el previo de esta reforma, pues ya hay consecuencias, y bueno, obviamente con esta reforma México se hace cada vez menos atractivo para la inversión, habrá que decirse que la energía eléctrica, y los temas de energía, son factores de inversión muy importantes para México como país, y bueno, en el mundo, los inversores le buscan por ahí, o sea, consecuencias ya, diputada. Porque tiene que haber certeza jurídica, tiene que respetar al estado de derecho para que otros países, y particularmente los inversionistas, confíen en nosotros, Enrique, y esto nos ha estado pasando, que era lo que te decía, a este nuevo régimen, le gusta cambiar las reglas del juego cuando ya están dando el partido, y eso no, eso es lo que precisamente puede generar ese retiro de inversiones, al margen del amparo y demandas que vamos a sufrir, como sucedió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pudiéramos ver una escalada de amparos y demandas que nos pudieran terminar costando muchísimo más, y ahorita se decía, hay dos salidas, porque esta parte de la que tú hablas, que es la que puede sufrir la inversión pública, hay muchos que hablan de que esta decisión y de terminar esta reforma tal cual va a tener, o va a generar pérdidas por ocho mil ochocientos mil millones de dólares a México, y cuando hablamos de inversiones, no incide directamente en las oportunidades y en los empleos para las y los mexicanos, hace rato Tessia venimos de la peor crisis, se han perdido 12 millones de empleos, 10 millones más de mexicanos, se han sumado a las filas de la pobreza, y en lugar de estar alentando la inversión pública, decirlas, aquí estamos México, este, puertas abiertas para que puedan venir, donde hay una libre competencia económica, donde se respetan las leyes, pues estamos, como te decía, en total sentido contrario de eso. Y la otra parte, que son las consecuencias sociales, pueden suceder dos cosas, o se sube el precio de la luz, hasta en un treinta por ciento, como lo han determinado los expertos, que inevitablemente eso va a subir, después de una decisión como la que se tomó ayer, o el gobierno va a tener que subsidiar, y eso también es una una mala noticia, sobre todo para la gente que más necesita en este país, y que se apoya de los programas sociales. Por eso también lo decíamos ayer, de nada sirve que nos suban el salario mínimo, de nada sirve que cada vez tengamos más programas sociales que ayudan a los que menos tienen, si no se va a reflejar y si no lo vamos a sentir en el bolsillo. No va a haber salario mínimo que alcance, no va a haber ningún programa social que sea suficiente, si seguimos en esta senda de malas decisiones económicas, ahora en materia energética, pues que generan que todos los servicios, y que sobrevivir en México cada vez sea más difícil. Yo he tenido oportunidad de estar en muchas colonias de Culiacán, y por ejemplo la gente se queja, hablando de cuestiones energéticas, se queja mucho del costo del gas, se queja mucho del costo de la gasolina que ha venido subiendo en estos últimos meses, ha estado imparable, y ahora el costo de la electricidad se suma también a todos estos insumos que todos necesitamos, y que resulta que ahora de manera indebida, en un momento en el que no se necesitaba, se genera una iniciativa de esta naturaleza que de nuevo viene a golpear la economía de todas las familias. Habrá, yo creo que en los próximos meses, mucho que analizar al respecto, esperaremos lo que pase a partir del día de hoy que se entrega al Senado de la República esta iniciativa, y bueno, también veremos cuál es la respuesta también de la Suprema Corte de Justicia con respecto a esta, pues esa ya reforma que se aprobó el día de ayer, que como le decíamos, es violatoria, sí, de la Constitución, pero también de muchos tratados internacionales, y de donde se pueden derivar, como dices tú, el escape y fuga de capitales que ya empezaron. Ayer el presidente de Estados Unidos, Enrique, en una reunión con autoridades de la ONU, expresó su preocupación por la reforma que estaba por aprobarse aquí en México, con respecto a esta situación, precisamente por ir en la ruta contraria a las energías limpias, que son menos contaminantes y que son más baratas. Sí, y la realidad de las cosas es que estos escenarios de este planteamiento de política pública, finalmente, eso termina siendo esta ley. En el caso muy particular de Sinaloa, si teníamos alguna esperanza de lograr la tarifa 1F con esta carestía de la producción, pues difícilmente los sinaloenses vamos a tenerla algún día, o al menos en esta administración federal, la posibilidad de que nos vaya como a Tabasco, que nos den una tarifa que sea pagable, una tarifa que sea competitiva, y esto que tú decías del gas, y esto que dices de la energía eléctrica, ya es un tema de conversación en muchas colonias, en muchas casas, que de pronto le posiste el gas tanto, y de pronto se atacaba, se acaba muy rápido, por sacar cada día más caro el gas, y bueno, francamente, las compañías de gas en Sinaloa, pues están, ahora sí que de pésame, estimada diputada. Así es, además yo creo que vale mucho la pena, Enrique, que nos detengamos un poquito a cuestionar también la capacidad de esta empresa que es nuestra, que le ha dado tanto a México a través de la producción de petróleo y combustóleo, y te lo digo que le ha dado mucho porque es una empresa que ha generado que muchas de nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros hospitales, se construyan con dinero de ahí, ha sido un país que se ha beneficiado mucho de esta empresa, pero en este momento yo creo que sí vale mucho la pena, sobre todo después de que no hace muchos días estuvimos viviendo algunos apagones en varios estados de la república, y se vale cuestionar cuáles son las capacidades y los límites, este, que tiene nuestra empresa, y por qué es necesario que para producir energía eléctrica que sea barata, que sea limpia, tenemos que hacer uso de la empresa del estado, pero hacerlo junto con la iniciativa privada, y te lo digo así porque estos apagones que se dieron, este, nos metieron al análisis también de cuál es la situación que se vive en este momento, para el tema, por ejemplo, de la producción del gas natural, la estreme sólo produce una tercera parte del gas natural que se consume en este país, y no porque así lo determinen los contratos que se tienen con otras empresas y con la iniciativa privada, sino porque esa es la capacidad que tiene la empresa, por supuesto que si tuviera mayor capacidad de generar más gas natural, pues estaríamos importando menos, y tendría un menor costo también ese gas, pero no es así, y yo creo que ese fue uno de los argumentos que estuvieron ausentes en la discusión que se dio hace algunas horas en la Cámara de Diputados, se vale hacerlo porque en medida de que reconozcamos cuáles son los límites de una empresa como esta que defendían con tanto amor el día de ayer, los que integran la mayoría de Morena, en función de esa realidad, tendremos oportunidad también de tomar mejores decisiones, y en este caso coincidan menos en la economía de los mexicanos, en estos momentos en donde para las familias hay otras preocupaciones, hay otras prioridades como es el tema de la salud, como es el sustento que le tienen que llevar a sus hijos, entre muchas otras cosas, y no estar preocupados o por pagar la luz o por comer, yo creo que eso es una disyuntiva criminal en la que Morena acaba de poner a las familias mexicanas. Pues vaya que sí, diputada. Diputada, te agradezco mucho que nos hayas aceptado la llamada y te agradezco más que con esta jornada tan tan ardua de trabajo que nos, que tuviste hasta hace unas horas, estés platicando con nosotros en Sinaloa de esta visión preocupante de lo que pasó entre la noche de anoche y la madrugada de hoy. Gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias, Enrique, y como siempre espero a la hora de usted. Que estén muy bien y saludos a todo el auditorio. Gracias.